Las profecías sobre los papas vienen de tiempos inmemorables, comenzando desde las profecías de los papas de San Malaquías, escritas en el siglo XII y publicadas entre el siglo XVI y XVII, donde osadamente, aseguraba quienes serían los próximos papas, y hasta donde llegaría el papado. Y pronto seguiría con una serie de profetas, entre ellos los famosos Baba Vanga y Nastredames, quienes al parecer en sus profecías, hablan constantemente sobre sucesos que le ocurrirían a los papas. Y son justamente estas personas, San Malaquías y Nastredames, los que nos llevan al tema de hoy, ya que al unir sus profecías con datos de actualidad, podríamos llegar al pensamiento de que el Papa Francisco, podría estar a punto de dejar su puesto, o incluso, perder su vida.